White Diamond Me encanta cuando me desfilas Como mueves ese culo caminando delante de mi Porque sabes que mis ojos desvías Y es imposible que no pare de fijarme en ti Y es que esos jeans te quedan a medida Y esa boca tuya la hizo Dios pa' juntarla con la mía Y todo de ti es de revista Y tú eres mi modelo favorita Y aunque me encanta como te vistes Yo soy más fanático de desvestirte Y aunque me encanta como te vistes Yo soy más fanático de desvestirte Y es que me encanta que mi almohada Vuela a ti por las mañanas Cuando baila paseando desnudita por la casa Con tus curvitas me atrapas Sabes hipnotizarme cuando estás en mi cama Y es que tú eres mi sabor favorito Cuando te pruebo nada se compara contigo Por mi si quieres tenemos más de 20 hijos Y más de 20 años practicándolo juntito Y aunque me encanta como te vistes Yo soy más fanático de desvestirte Y aunque me encanta como te vistes Yo soy más fanático de desvestirte Te, te pruebo una y mil veces Y nunca es suficiente, contigo es diferente Siempre que tú estás te deseo Y si te vas yo me muero Contigo quiero estar para siempre Y es que tú eres mi sabor favorito Cuando te pruebo nada se compara contigo Por mi si quieres tenemos más de 20 hijos Y más de 20 años practicándolo juntito Y aunque me encanta como te vistes Díselo Ay Gracias mami Pepe no es ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima!